Bueno, pero el candidato a la reelección en Santa Cruz, Rubén Costas, ha calificado estas próximas elecciones como un verdadero chiverío. Cree que los vocales del Tribunal Supremo Electoral son funcionales a las decisiones del Gobierno Nacional y ha calificado esta polémica circular 071 como un verdadero atentado a la democracia. Que esto es un atentado contra la democracia, que esto es un atentado contra los derechos que tiene todo ciudadano boliviano. Pero no es solamente lamentar, y no solamente lamentar, de explorar y rechazar una actitud donde hay un afagante atentado contra los principios fundamentales que tiene el ser humano y la democracia. Porque esto es un chiverío, para decirlo claramente. Pero chiverío, ¿que viene de qué? De un experimento del tipo Frankenstein. Es el monstruo que ha hecho con la justicia este Gobierno. Todo el Gobierno es autoritario, todo el centralismo que lleva a la máxima expresión, no es el centralismo hasta convertirlo en este autoritarismo que tenemos. Y por eso es que hoy tenemos prácticamente toda la justicia, todos los tribunales, tribunales electorales y todo lo demás. Y la fuerza represiva de la policía y del ejército a la orden y al servicio de un partido como es el MAD.